Y nos en Instagram, arroba ecomedios. Muy buenas tardes a todos. Una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy signada por el partido que está jugando en estos momentos la selección argentina con la selección italiana por una copa que se denomina una, dicen finalísima, porque es el campeón. Es una que se creó ahora. Que se creó ahora entre el campeón de América y el campeón de Europa que parece que era... Sería algo equivalente a lo que es la intercontinental para los clubes entre América y Europa. Claro. Entonces como vemos que muchos de nuestros invitados de hoy estaban con el partido, cosa que es bastante saludable. Vamos a hablar un poco de lo que estamos viendo en televisión y comentarlo con nuestros oyentes. Entre los que se encuentra la madre de Juan Dópez. Le mandamos un saludo. Un saludo para... Alicia. Alicia, siempre me olvido de Alicia el nombre. Hola Alicia. Un saludo muy grande para vos y toda tu familia, acá siempre con Osvaldo, tantos años... ¿Cuántos años hace que estamos...? ¿En el programa? Y ya más... Por lo menos 12 que yo estoy... 12 o 14, sí. 14, no sé. La verdad que hacemos una buena dupla, va, eso coincido. Yo no sé vos. Sí, eso nos decimos entre nosotros, por lo menos. Con todos los oyentes que son más de lo que uno a veces piensa. Y estamos viendo el partido. Sí, va ganando 2 a 0 la Argentina. ¿Cómo? Sí. Italia, recordemos que había quedado fuera del Mundial, ¿no? Aunque al mismo tiempo ganó el campeonato europeo de selecciones. Claro. Pero de lo que yo vi, en lo poco que no vi todo el primer tiempo, porque me venía para acá, no tenía un fútbol demasiado... Atildado. Sí, pero nunca lo tuvo Italia, ¿no? Nunca lo tuvo. Ganó 4 Mundiales. Ganó 4 Mundiales, pero siempre con un fútbol tipo pica piedra, ¿no? Sí, el famoso catenacho. El famoso catenacho, exacto. O sea, una defensa sólida, muy férrea. Y después, bueno, con hacer un gol por algún centro o algo así, ya resistían y así ganaron 4 Mundiales. Pero bueno. Yo me acuerdo que el Mundial del 62 hubo un partido, creo que fue un partido inaugural, que jugaron Italia, Alemania, o un partido así, y que Dante Panseri, el recordado Dante Panseri, gran periodista para que la gente que no lo... perdón, tenemos un problema de audio. La gente que a lo mejor no lo sintió nombrar, les decimos que fue un gran periodista. Él tenía una frase que era que el fútbol era la dinámica... Ese es el título de uno de sus libros, pero fútbol, dinámica de lo impensado. Y señalaba ahí, me acuerdo que era el año 62... Uy, qué golazo, casi hace la Argentina. ...de María, de vuelta. No sé, en la cabina no les está gustando esto que estemos viendo el partido, pero si la gente está viendo el partido... No, 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 no. La gente, si está viendo el partido en estos momentos que hay muchos de nuestros oyentes, es como si estuviéramos en el living de las casas comentando esto. Recién la exclamación de Osvaldo fue muy clara, fue muy gráfica. Esto es periodismo en vivo, ¿no? Tiro de María, viniendo por derecha de zurda, ángulo superior derecho, y el arquero la saca con mano cambiada, fíjate. Y te aclaro que de la torre, el pollo y varios más están temblando, porque los comentarios de Osvaldo son muy acertados. No, pero vos comentabas... Yo comentaba de eso, en el año 62, yo, bueno, de chico, leía muchísimo, creo que mis primeras lecturas fueron el gráfico. Ah, claro, todos. De todos, y entonces el presidente Panseri ponía de que normalmente los equipos jugaban con una defensa de dos, tres mediocampistas y cinco delanteros, esa era una salida. Esa era la que yo ya conocí otra, que era el 4-3-3. Pero este era lo anterior. Pero antes vino el 4-2-4 que inventaron los brasileños. Que en realidad los dos laterales, los dos que jugaban de lo que vendían a ser los mediocampistas de cuatro y de seis, en realidad corrían por esas bandas y retrocedían para ayudar a la defensa, y a veces se mandaban al ataque, había equipos que... Algo no muy distinto de lo que hacen ahora los laterales izquierdo y derecho. Exactamente. Entonces el presidente Panseri decía que en el 58 había sido la explosión del 4-2-4, y eso a él le molestaba porque era un fútbol tremendamente, un fútbol que empezaba a ser más defensivo, porque ya la función de esos cuatro defensores era estática, no era como cuando el 4 y el 6, por así llamarlos, el half derecho y cada izquierdo, eran los mediocampistas. Entonces empezó a ser, bueno, vino el Mundial en el 62, y en el 62, que gana Brasil también en la Checolovacia, dice 4-3-3 empezaron. Entonces ahí empieza el 4-3-3. No, el 58 gana Brasil en Suecia, el 62 es en Chile. Chile gana Brasil 3-1 en Checolovacia, que justamente era la antidecim porque el Checolovaco era un fútbol bastante rústico. Entonces era 4-2-4 en el 58, en el 62, 4-3-3. Entonces después empezó a ser, después creo que murió al poco tiempo para antepasar y empezó a ser una secuencia de lo que iban a hacer los Mundiales. Entonces señalaba que el 4-3-3 iba a pasar en el Mundial siguiente a ser, y mirá qué pibes que adelantaba fue, un 4-4-2, después iba a empezar a ser un 5-3 y así hasta que llegara el 10-1, 10 defensores y un solo atacante. Después de ese Mundial decía resurrección del fútbol, porque ya la gente se iba a dar cuenta que no, no. Pero uno a veces ve equipos, hoy por ejemplo lo estaba viendo, Italia, un equipo defensivo 100%, y la Argentina con un juego más elegante, más atildado, que también ayuda al resultado. Y ahora con este resultado es probable que pueda hacer más todavía, porque los italianos van a tener que abrirse. Volvamos a la realidad más áspera de la Argentina. A la realidad más áspera de la Argentina, y no sé si ya tenemos algún invitado para hablar del tema de la boleta única papel, porque nos han retado tanto con esto de que estamos transmitiendo el partido, que es como si estuviéramos incumpliendo con nuestras funciones laborales. Y nosotros tenemos unos invitados muy importantes hoy, que son la diputada nacional por la provincia de Corrientes, de Juntos por el Cambio, Ingrid Jeter. ¿Y cuando llega el tercer gol de la Argentina? Cuando llega el... No. ¿Pero está a un lado? No, fue afuera, me parece. Bueno, fue afuera, te doy la sensación que entraba, o está a un lado. A ver. Bueno, Ingrid Jeter, diputada nacional por Corrientes, por Juntos por el Cambio, que nos va a hablar de la boleta única, porque ayer tuvo una destacadísima actuación en la jornada de las comisiones de legislación general, no, asuntos constitucionales, justicia y presupuesto. Bueno, no estamos anunciando... Bueno, aquí hay una suerte de desinteligencia. Estamos anunciando el programa. Estamos diciendo que después de la diputada Ingrid Jeter vamos a tener la presencia del diputado nacional, exdiputado nacional, mandato cumplido, Marcelo Stubrin, y después vamos a tener también la presencia de Marcelo Stubrin, que nos va a hablar de las elecciones que se desarrollaron el último domingo en Colombia. Nosotros, perdón, Jorge, ya sobre el tema de boletas únicas, un par de programas, habíamos hablado... Yo no oigo nada, pero no importa. Habíamos hablado con Leandro Querido, que es experto en temas electorales. Ah, gracias. Y bueno, pero ahora ha habido un avance en cuanto que aparentemente se firmó un dictamen de toda la oposición. ¿Es así? Sí, un dictamen de toda la oposición que lo que ocurre es que esto había surgido como una intimación que el Pleno le había hecho, que lo comentábamos en su momento, contigo, que esas intimaciones eran absolutamente sin ninguna consecuencia, eran declamativas exclusivamente. Sí, pero se logró el número. Se logró el número y se logró. Yo estuve en la reunión, en la sesión de ayer, fue muy nutrida en cuanto a su concurrencia, se firmó el despacho, un despacho muy bien elaborado, con distintos puntos de vista que lo tratan de abarcar, sobre todo cuando las elecciones se hacen en forma conjunta entre cuando son las nacionales junto con las provinciales. De eso nos va a hablar Ingrid Sateri. Y después tenemos a Marcelo Stublin, dijimos ya, repito, es el... Ex embajador en Colombia. Ex embajador en Colombia, un excelente político argentino, un excelente... Realmente, la verdad que más allá de la amistad que uno puede tener con él, realmente es una persona muy estudiosa y ha sido un excelente diputado cuando le tocó actuar. Y después un muy buen embajador en Colombia. Todo el gobierno de Mauricio Macri se mantuvo allí y la gestión, por cierto, fue muy destacada porque no era de los embajadores que iban a tomar champán y comer canapé, sino que realmente generó importantes negocios para la Argentina con el hermano país, la República de Colombia. Jorge, hoy hay un tema que es acapar ahora a los titulares de los portales, que es algo que ya habían anunciado algunos gobernadores peronistas y que ahora el propio presidente de la Nación hace suya y aparentemente iba a haber un acto con los gobernadores donde él iba a anunciar este proyecto de ampliar la corte a 25 miembros, de hacer lo que ellos llaman una corte federal, porque tendría, digamos, una especie de representación de las distintas provincias, como si fuera un Senado paralelo. Es una obsesión, ¿no?, del peronismo en sus diversas encarnaciones, disponer de su propia corte, ya lo hemos comentado muchas veces, y en este caso la excusa sería dotar a la corte de un mayor federalismo, que es realmente absurdo porque para el federalismo hay un cuerpo ya político que es el Senado, que sí ejerce una representación de las provincias. La corte no es un órgano representativo, es un tribunal judicial. ¿Qué es lo que quieren, una vez más, ampliar el número de miembros para poder designar a los adictos y conformar una corte militante? Ahora, lo curioso es que Fernández, de los cinco miembros actuales que la ley establece para la corte, tiene la posibilidad de designar a uno por la renuncia de Hayton de Nolasco, y hasta ahora no lo ha hecho, hace ya tiempo que renunció Hayton de Nolasco, yo creo que más de un año. Sí, sí, sí. Y él ni siquiera ha propuesto a nadie, o sea, él tiene que hacer la designación y luego debe tener el acuerdo del Senado. Ahora, él no puede designar a uno de cinco, y quiere designar a veintiuno más. Osvaldo, recordemos que lo que hicieron es tirar por la ventana a Casal, a nuestro querido amigo Eduardo Ezequiel Casal, tenían la posibilidad de nombrarlo a Rafeca, no se pusieron de acuerdo, porque primero se tienen que poner el acuerdo entre ellos, claro que a la señora le interesa mucho en este caso porque puede lograr la impunidad definitiva, y es el viejo anhelo que tiene Eugenio Raúl Zafaroni de esta corte federal, que incluso alguien en su momento dijo, una corte donde hubiera representaciones de las distintas regiones, Cuyo, Mesopotamia, Centro, La Pampa, Patagonia, etc. Pero la verdad que es un absurdo, porque decimos bien, la corte no es un órgano que encarne la representación ni popular ni la representación federal. Pero además, cuando se... digamos, no hay un número mágico para los miembros de la corte, son cinco, otras épocas fueron nueve, podrían ser quince. El tema es que no hay que producir nunca un agrandamiento súbito, porque eso le permite al gobierno de turno designar a jueces de su propia fuerza o afines, y esto es lo que no debe pasar, la corte debe renovarse en forma periódica, en forma gradual, global, pero, digamos, es muy evidente que esa es la intención. Se les nota. Ahora, yo no sé si vos notaste también, en los últimos días... Nos están haciendo... Esperá que nos están haciendo señas que tenemos a la diputada Ingrid Jeter en línea, y seguimos después con el tema de la corte, porque hay un tema que también hay que aclarar a la gente, porque esto de la división en salas, como decía Zaffaroni, para una sala civil, y en una sala comercial, no tiene nada que ver, porque los juicios de esas características en que no está en tensión una norma constitucional, se terminan sustanciando en los respectivos tribunales superiores de las 24 jurisdicciones que ha recibido el país. Y le damos la bienvenida a esa queridísima diputada correntina, que es Ingrid Jeter, que ayer tuvo una destacadísima actuación en la reunión conjunta, de las comisiones de Justicia, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Presupuestos. Gracias, Ingrid, por contarte esta tarde que con el partido de Argentina-Italia, algunos de nuestros invitados han sido bastante esquivos y teníamos conectada la transmisión acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge, un placer siempre hablar con vos y a total disposición. Nosotros estamos todavía en la oficina, así que no somos muy futboleras, así que no hay ningún problema. Me acompaña mi querido amigo, mi socio, el doctor Osvaldo Pérez San Martino, que es un destacado constitucionalista. Muy buenas tardes, Osvaldo. Hola, qué tal. Un destacado constitucionalista, que justamente estamos hablando del tema de la boleta única papel, que ayer lo habíamos tratado en programas anteriores, yo no estuve porque estaba dando clases en España, donde estuve casi todo el mes de mayo, pero él lo trató con bastante profundidad. Y bueno, nosotros yo lo traté a partir de un artículo que se había publicado, creo que en Infobae, el tema de la Nación, pero queríamos conocer tu opinión, y la primera pregunta que te queremos hacer es esta tozudez que tiene la oposición, en que esta norma no salga, y es más, están... El oficialismo. El oficialismo. Sí, digo, la oposición a nosotros, es que es el oficialismo. Que esta norma no salga, e incluso están ya adelantando la posibilidad que el Presidente de la República la vete con un claro acto admonitorio de que mejor no la saquen, eso es una amenaza directamente. Eso por un lado, y por el otro lado, el tema vinculado al reparo que ponen en cuanto al tamaño de la boleta. Este es un punto que a la gente quizás le puede llegar a preocupar. Escuchamos. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, primero con respecto a la oposición, es una oposición al cambio, un oponerse a que algo cambie, y me parece que es un oponerse por temor a perder algo, digamos. No sé, pero la oposición al cambio no es solo en el sistema electoral, esa oposición al cambio es en todos los rubros, y por eso nuestro país está como está, ¿no? Es quizás paradójico, pero es lo único que coincide en Fernández y Cristina. Los dos han expresado su voluntad manifiesta de no cambiar el sistema electoral. ¿Y qué argumentos dan? Eso le iba a decir, sí, el único argumento que vieron los diputados fueron básicamente dos. Uno, que el sistema actual funciona bien, para que cambiarlo funciona, dijeron todos fuimos electos con este sistema, sería como desconocer que representamos a la gente y demás. Y otro argumento fue que hay temas más importantes. La verdad que eso también es increíble que lo plantee el oficialismo, porque evidentemente que hay temas más importantes si uno piensa en la inflación, en la pobreza, en la inseguridad, pero son temas que están en manos de ellos para resolver en este momento. Y si seguimos siempre justificando el no hacer nada, porque hay temas más importantes que cada vez empeoran más, por los cuales tampoco nadie se ocupa, digamos, la Argentina sigue en la eterna decadencia. Entonces nosotros estamos totalmente convencida, la verdad que estoy muy feliz de que sea toda una oposición unida por ese objetivo, porque me parece que es inaceptable que no hayamos modernizado en nada un sistema electoral desde hace muchísimo tiempo, cuando todos los demás trámites, procesos y demás tuvieron algún tipo de modernización en la vida normal y cotidiana de la gente. La verdad, yo soy parte del proyecto que se presentó con la ayuda o con la colaboración de RAP, la Red Argentina de Políticos, lo presentamos nueve legisladores y tuvimos la precaución, digamos, de firmar dos pros, que es Omar de March y yo, dos coalición cívica, Marcela Campagnoli, bueno, y está Graciela Ocaña, no es coalición cívica, pero tiene su propio partido, lo firmaron los socialistas, lo firmó incluso una diputada que ahora terminó su mandato, pero es Maida Cresto, que es del Frente de Todos, Casi Neiro, digamos, firmaron, bueno, Gustavo Mena y Brenda Austin por el radicalismo, que también terminaron su mandato, pero cuando lo presentamos en el 2021 nos dijeron que la única razón por la cual no se trataba era la inconveniencia de tratar un tema así en un año electoral. Y bueno, ahí me surge un tercer argumento que esgrimieron ayer, que es no se puede tratar a pocos meses de una elección. Yo la verdad que estaba casi por preguntarles, ustedes saben algo que nosotros no sabemos, porque para las elecciones falta bastante, digamos, estamos justamente, el año pasado, yo creía muy oportuno que ya el año pasado tuviéramos boleta única electrónica con la pandemia, justamente para evitar manoseo de boletas y demás, pero bueno, con ese argumento que era año electoral, no quisieron tratarlo. Este año, y eso es muy importante resaltar y comentar a la gente que no lo están tratando tampoco por voluntad propia, digamos, lo están tratando porque nosotros logramos 132 votos en una sesión para emplazar al oficialismo al presidente de la Cámara, primero que conformen las comisiones de justicia y asuntos constitucionales. El presupuesto ya estábamos conformados, y después el emplazamiento fue para que trate el tema de boleta única, es decir, lo están haciendo obligados. Y bueno, ha sido, me parece, una muy buena demostración de que toda la oposición unida puede lograr cosas, y la boleta única es un primer paso. Yo lo tomo así. Yo hubiera querido, y por eso conté lo de rap, porque nosotros en la primera discusión, o en la primera reunión con los diferentes diputados de distintos partidos, mi posición, la verdad, que era ir por la boleta única electrónica, y era ir por, también ya, eliminar las listas sábanas, ir por un sistema de tacha, o sea, ir por muchas otras cosas más, pero en pos del consenso fui cediendo algunas cosas, otros diputados habrán cedido en otras, y se llegó a un acuerdo, digamos, un consenso que es avanzar un paso, que un paso es salir del sistema de boletas partidarias, ir a un sistema de boleta única, todavía se mantienen las listas, esto es importante que la gente lo sepa, para que no crear falsas expectativas, y es papel, el consenso estaba en el papel, digamos, no en ir en boleta única electrónica, como a mí me hubiera gustado. Pero bueno, salió este proyecto, lo que se hizo en base, básicamente, al proyecto que presentamos nosotros, hay muchos otros, ayer Pablo Tonelli decía que el primer proyecto de boleta única lo presentó en el 2007, así que se hizo sobre este proyecto, y lo que se incluyó en el dictamen fue que también las PASO hubiera boleta única a papel. Con respecto al tamaño, sí, con respecto al tamaño, Jorge y yo también... ¿De un metro de alto por uno de ancho? Sí, yo creo que no es tan así, porque en realidad ellos hablaban teniendo en cuenta si se presentaran todos los partidos, pero la verdad es que últimamente sabemos que funciona un sistema de coaliciones bastante importante y vigente en nuestro país, entonces no va a haber tantas ofertas, tantos partidos, digamos, va a haber candidatos por coaliciones, juntos por el cambio, frente de todos, tres, cuatro propuestas más, digamos, pero no, yo creo que eso es un argumento, no sé, no tiene mucho fundamento con la realidad. En el proyecto de ustedes, perdón, en el proyecto de ustedes, ¿hay boleta única para todas las categorías o una boleta única por cada categoría? Bueno, eso también se vi, porque a mí me gustaba más la boleta única por categoría, este proyecto contempla todas las categorías en una boleta, teniendo en cuenta que es una elección nacional y donde como máximo puede haber tres categorías, presidente y vice, senadores nacionales y diputados nacionales, y la mayoría, las veces, tenemos dos categorías, presidente y diputados, porque los senadores se votan cada seis años, así que ahí la boleta nacional, digamos, sí entiendo, a mí me gusta el sistema por categoría como Santa Fe, pero se justifica más en una provincia donde por ahí hay senadores, diputados, intendentes, concejales, gobernadores, digamos, son muchas más categorías, pero el proyecto salió muy similar a la boleta de Córdoba. Porque yo digo, independientemente de esto, no hace falta que, para evitar esto que están diciendo del afiche gigantesco, no hace falta que estén todos los candidatos, con que estén los dos primeros, la foto de los dos primeros candidatos, me parece que... Ah, bueno, eso está estipulado en el proyecto, está estipulado que esté en la foto de los dos primeros candidatos y que estén los no tres legibles grandes de los cinco primeros candidatos. Que vale decir también, y es importante, que solo cuatro provincias tienen más de cinco legisladores en sus elecciones. Todas las otras provincias corrientes, por ejemplo, cada dos años, una vez elige tres diputados nacionales y la otra elige cuatro. Nunca elige más de cuatro. Sí, la Rioja, la Rioja, Tierra del Fuego, tienen representación de cinco diputados que eligen tres y dos, ¿no es cierto? Exacto. O sea, que eso no sería... Y, por supuesto, contemplamos que... Discúlpame esto de la foto, es una cosa, es un invento nuestro, porque yo estuve presenciado elecciones en el Uruguay, presenciado elecciones en Uruguay, que es un festival de listas, pero en Estados Unidos, elecciones presidenciales, y no estaba la foto de los candidatos. Es más, votan en una boleta donde se votan otras cuestiones, como, por ejemplo, aumentos de impuestos, o rebaja, perdón, rebaja de impuestos, temas vinculados con la educación, con la escolaridad, y esto simplemente con un lápiz especial que van poniendo los tildes. No sé si vos esto lo habías visto, ¿te acuerdas, Osvaldo? Sí, sí. Hay distintos sistemas en Estados Unidos, algunos son por sistema electrónico, digamos, otros son con papel, a uno se marca con una birome, otro se perfora, eso lo regula cada Estado. Cada Estado, pero no en general, yo nunca vi la foto de los candidatos, ni siquiera las presenciaciones. Yo, mire, yo la verdad siempre menciono, porque a mí me pareció una experiencia que me marcó, yo estuve, yo viví un año en Estados Unidos en el año 89, mire lo que le estoy diciendo, hace mucho tiempo, más de 30 años, era muy chica, pero acompañé a una persona a votar, ¿no? Partiendo de la base, que allá se inscriben y votan en el lugar donde se inscriben, esta persona votaba en la iglesia. Y cuando, año 89, todavía ni siquiera estábamos acostumbrados a tener cada uno una computadora, ni pantallas, nada. El sistema de votación en ese momento, que era una elección legislativa, no era una elección presidencial, era muy similar a una máquina de expendedora de gaseosa. La persona entraba, corría una cortina, y cuando al correr la cortinita, se levantaban todos los botones, imagínense una máquina donde usted elige Coca, Pepsi, se venía con botoncitos, no digital, sino con botones que salían, porque en esa época, y ahí sí tenía la foto de, se elegían, no sé, 15 legisladores, supongo que eran en el Estado de Nueva York, y la foto de los 15, y a mí lo que me sorprendió, bueno, ahí tienen dos partidos, ¿no? Básicamente, demócratas y republicanos, pero lo que me sorprendió muchísimo fue que esta persona, que era demócrata, votó de a uno, uno, dos, tres, y cuando llegó al quinto, supóngase, dijo a este, no lo quiero votar, y no lo votó, y siguió con el sexto, o sea, eligió no votar a uno de la lista, o sea que no hay lista sábana, eso en el año 89 me pareció a mí, dije, ¿cuándo llegaremos? Y tenía la foto, es decir, un analfabeto podía votar de esa forma, porque era sencillísimo, me pareció que era tan genuina la representatividad, digamos, incluso lo justificó, dijo, bueno, no lo voto por tal cosa, porque ya fue malo cuando era diputado, entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar, hoy estamos buscando asegurarle al elector, que su candidato esté cuando vaya a votar, que la verdad, en la Argentina, en los parajes rurales, en muchísimas escuelas, se hace dificilísimo para los partidos con estructura pequeña, que su candidato esté, de 8 a 18, quizás está hasta las 9 de la mañana, después no está más, bueno, asegurarle al elector que su candidato esté, pero después la verdad que tenemos que seguir trabajando, para que tenga mucha más legitimidad y representatividad, la gente que trabaja después en el Congreso, sobre todo, los diputados y senadores. Muchísimas, pero muchísimas gracias, muy claro, todo lo que has expresado, Ingrid, y te felicito nuevamente por la intervención de ayer, y por la gestión que venís realizando como diputada, que tuve el honor de compartir dos años contigo. Un beso. Te extrañamos mucho, Jorge. Es recito. Un beso grande. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más. Y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa. La mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. Doce exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220 Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores. Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitan un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos en el aire entre ustedes y nosotros, AM1220. Nuestra vía de comunicación son teléfono 011-4325-1220. Contestador, 011-5254-2353. WhatsApp, 011-3037-6895. Web, ecomedios.com. Y en la app móvil, ecomedios. Y hay otro partido que se está jugando hasta ahora, que es un partido que tiene una connotación muy fuerte, porque es Ucrania que está jugando contra Escocia por la clasificación a la Copa del Mundo, un país que está sumido en el atropello de los rusos, la invasión feroz que han desatado sobre Ucrania. Y bueno, esto sería una satisfacción dentro de tanta tristeza, dentro de tanto dolor. Se está clasificando para, creo que tiene que jugar otro partido más, está ganando acá 2 a 1 a Escocia. Y volvemos con, ya está por terminar, quedan 40 segundos. Ucrania tiene valores que están jugando en estos momentos en la liga inglesa. El capitán, creo que es uno de ellos, que juega en el, no sé si en el United o en el City. Y bueno, ya está culminando, así que sería un... Bueno... Mirá, y ahí puede definirlo. Y ahí puede definirlo. De Ucrania, que ingresa al área, pero no, la hace muy mal. La hace muy mal. Bueno, y seguimos nosotros con el partido de Argentina, porque está demorado un poquito nuestros nuevos invitados, que hoy lo tenemos a Marcelo Stubrin, ya lo hemos anunciado. Y después de Marcelo Stubrin, creo que... Hugo Romero, otro gran diputado radical, otro gran diputado juntos por el cambio por la provincia de Córdoba, y un gran economista, por cierto. Intendente, fue intendente de... Creo que de Villa Allende o de Mina Clavero. Ahora lo vamos a hablar con él. Y vamos ahora a terminar el partido, porque también seguramente Hugo Romero lo debe estar viendo. Ahí ya, pareciera que ahí termino. No, no termino, no termino. Estamos en minuto 89. A ver, alargue la hinchada. La gente muy, acaba de entrar Pesela y acaba de entrar... Lo que van a hacer esos festejos de los que están ahí. Sí, 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 ya estaban gritando. Hay que saltar, hay que saltar, es un inglés. Y acá están entrando, se está yendo Lo Chelso, y está entrando, no podemos ver bien ahora quién es, entraron recién Pesela y Julián Martínez, para los hinchas de River es importante esto. Entra Dybala en lugar de Lo Chelso, y estos cambios que están realizando ahora son bastante indicativos de aquellos que pueden quedar, y aquellos que evidentemente de esta lista que tiene Escaloni, que hoy está cumpliendo el partido número 32, invicto en forma consecutiva, y no le daban 5 pesos por él. Sale también el Fideo de María. No dábamos 5 pesos por él, ¿no es cierto, Osvaldo? No, se pensaba que era un interinato, digamos, algo hasta que un técnico más probado asumiera. Yo lo que te quería comentar antes de que tuvieras la entrevista anterior, es que no sé si vos notás que en los últimos días, Alberto Fernández, pese a todo lo que se indicaba antes, en cuanto a su separación, a su mayor autonomía, se está kirchnerizando cada vez más, está con cierta obsesión, la corte es una, hoy dijo algo también de los medios de comunicación, más o menos como que le lavan la cabeza a la gente, el tema de la agresión a Macri, y el tema de Biden, el tema de Biden, de su pretensión de organizar una contracumbre, que fracasó porque el propio presidente de México no aceptó eso. Pero ahora parece que va a ir porque le dio la bendición madura para que vaya a la cumbre de América. Pero son todos elementos que indican un camino más vinculado al Instituto Patria. Pero como puede ser que la semana que viene, Selig, dígalo, claro, dígalo contrario, es bastante llamativo, porque el gobierno se encuentra en un momento en que requiere un waiver del Fondo Monetario, no está cumpliendo las metas, no sé qué es lo que él pretende hacer, digamos, se aferra al kirchnerismo, que también da muestras elocuentes de despreciarlo, es decir, es un amor no correspondido, tampoco es amor, es un intento de seducción no correspondido. Es un matrimonio por conveniencia, pero que la conveniencia la tiene él, porque la otra parte no le interesa. O sea, la otra parte, se lo dijeron bien claro, cuando fue el Cuervo Larroque que le dijo, tiene el 4% de los votos, ya le dijo, vos sos el empleado nuestro, vos tenés que hacer lo que nosotros te digamos, y uno de los deberes que le han encargado justamente es limpiar a la escabosa Cristina. ¿Cómo se va a limpiar? Con la Corte 25.000. Claro, pero eso, a ver, no deja de ser una bravata, una bravuconada, ¿por qué? Ya lo dijimos muchas veces, es difícil que la ley salga, la ley requiere mayoría simple. Sí, la pueden tener. Podrían tenerla en el Senado más fácilmente, en diputados lo veo más improbable, pero podrían llegar a tener. Ahora, lo que sin duda no van a tener, son los dos tercios de los presentes en el Senado, para que le den el acuerdo a los jueces que él designe en esa Corte amplia. Ahora, yo tengo una pregunta, que es la gran duda que tengo, Osvaldo. Si empiezan a repartir caramelitos, ¿algún gobernador no se sentirá tentado por mandar a votar a los senadores en esa dirección porque le va a dar el chupetín de un cortesano entre 25? ¿Vos decís algún gobernador que no sea del peronismo? ¿Por qué? ¿Y algún gobernador que no sea del peronismo que se siente atentado? Tercer gol de Argentina. Tercer gol de Argentina. Lo hizo Tibala. Tercer gol de Argentina. Yo lo veo, perdón, lo veo difícil. ¿Por el costo político decís? No, insisto, la ley podría salir, lo que veo difícil es que se llegue a... ¿Cómo es la composición actual del Senado? No tengo los números precisos ahora en mente. bueno, pero lo que te digo es esto, le dan, sabemos que, no quiero decir nada, pero sabemos que algún gobernador se puede sentir tentado por tener su propio... Bueno, si es un gobernador de Juntos por el Cambio, digamos, sería fatal para él, creo, esa decisión porque perdería toda legitimidad política. No creo que los de Juntos por el Cambio vayan a hacer eso, pero vos pensás una cosa, yo entiendo que muchas veces hay que elegir el mal menor, pero lo que pasó que Joaquín de la Torre se enfureció con el tema del procurador vitalicio, del... del... cargado del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Ahí había un chico, se llama Grimber, que fue puesto... Yo lo conocía mucho porque tomábamos café juntos en un bar ya desaparecido en frente del Tribunal sobre la calle Tucumán que se llama Hucía. Lo conocí ahí en el 83, lo nombraron y cuando lo nombraron todo el mundo dijo que nadie sabía el cargo de titular del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, la importancia que tenía y sobre todo que es vitalicio. Pensá que estuvo desde 1983 hasta el 2022, o sea, estuvo 39 años. Fijate que ese es un... es un... es un cargo de relevancia y ahora no sé por qué se retiró porque siendo vitalicio el cargo no debe haber quedado mejor por la avanzada, no sé. Y... Y ahí cómo se designa, yo no... Y ahí se designó por un acuerdo... No, no, pero... ¿Quién lo propone el gobernador y quiere dar un acuerdo de la legislatura? El gobernador... Es un... Es un tipo que responde ciegamente al gobernador. Te puede llegar a trabar cualquier obra en la Provincia de Buenos Aires, ¿eh? Es un cargo muy importante, muy relevante. Manejado por alguien como era este... Ahora me acuerdo el nombre, Greenberg. Manejado por alguien como este amigo que yo conocí bastante, que era un tipo serio, es una cosa, pero... Porque no hizo... Vos... Ni sabemos a veces el nombre que tenía. Y yo estoy seguro que lo has visto vos en tribunales también. Pero me dicen... Porque el tipo siempre pasó desapercibido porque fue una figura que no hizo... No tuvo acciones estruendosas. Cuando tuvo que marcar diferencias con el Ejecutivo de turno, se lo hizo saber sin recurrir a los medios, diciéndole esto no pasa por HBJ. Bueno. Lo que yo veo ahora es que... Sí, pero ahí... Y ahí se hizo un canje por tres... Está bien, pero son organismos existentes con composición ya definida, en ese caso por la Constitución, y hay que llenar vacantes. Y algunos son cuerpos en los que intervienen, el oficialismo y la oposición. Y siempre hay negociaciones. Yo no sé, en este caso en particular no lo seguí, realmente no te podría decir. Pero no... Salvo para el que esté mucho en el tema, no me llama tanto la atención, pero crear una corte de 25 miembros para que sean puesta a dedo por el oficialismo de turno, es otra cosa. Yo no creo que a eso se preste ningún gobernador de Juntos por el Campo. Es muy ajustado lo que decís, que es crear cargos nuevos, crear una cantidad faraónica de cargos, pero... Sí, es distinto, tenés razón. Eso es distinto a crear... No, sin entrar a abrir juicio de valor sobre esa negociación, si fue correcto o no, hay veces en que... Hay algunos que te decían igual que iban a tener más temprano que tarde iban a tener los números para lograrlo, pero bueno. Sí, hay negociaciones que son propias, vos lo sabés mejor que yo, de la política y que en democracia son legítimas. Y bueno, no siempre las exigencias de un sector le van a gustar al otro, pero bueno, hay que encontrarlo. Estamos totalmente de acuerdo con esto, Osvaldo, pero, viste, yo siempre tengo que el diablo meta la cuchara en estas cosas. Y además, ya lo hemos visto con algunos casos. Recordemos que hay provincias que dependen mucho de los recursos que les envíen. 4 años de diputado he visto votaciones que decía, ¿y este por qué desapareció? Y bueno, y si desapareció porque había razones ocultas. Pero ya lo habíamos anunciado antes, después del triunfo de Argentina por 3 a 0, que lo hemos seguido acá con Osvaldo Pérez San Martino muy atentamente, con un ojo en la invitada que tuvimos, la diputada nacional Ingrid Yeter y otro en la pantalla, lo tenemos ahora un gran amigo, lo presenté antes, lo voy a volver a repetir ahora, uno de los jóvenes políticos más brillantes en su momento, aún sigue siendo joven, pese a que el documento ya lo haya pasado de categoría, pero sigue siendo joven en cuanto a su pensamiento, pero que fue en su hora una playa de jóvenes que formaron la Junta Coordinadora Nacional, entre los que estaba, por supuesto, uno de sus adherides era Marcelo Stublin, Jesús Rodríguez, con quien he tenido el gusto de charlar también como lo hacemos habitualmente, en la asunción de Ricardo Gilavera como presidente del Colegio Público de Ovala Capital Federal, otro con el cual tuve el honor de compartir 4 años la bancada de Juntos por el Cambio que es Facundo Suárez Lastra, y estoy hablando ahora de un joven brillante que sigue siendo joven intelectualmente brillante, que es Marcelo Stublin, pero no solamente vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar básicamente de, con él, de lo que sucedió el domingo en Colombia con las elecciones, porque Marcelo ha sido uno de los embajadores, repito lo que dije antes, más lúcidos que hemos tenido aquellos embajadores que no iban solamente a las sedes diplomáticas a ver, a tomar champán y canapés en los distintos actos de las fiestas de los distintos países, sino que realmente fue un embajador que propició relaciones y vínculos muy sólidos con Colombia, sobre todo en el campo cultural, en el campo económico, y en más de una oportunidad cuando ha venido y he hablado con él me contaba la situación sobre todo que en aquel momento estaban en una situación muy dura con la guerrilla, con la FARC en Colombia, y queremos conocer su opinión sobre las elecciones del domingo pasado esta aparición sorpresiva de un populista de Hernández, las posibilidades que tiene el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, y Fico Gutiérrez, creo que era el otro candidato que si bien que no alcanzó los votos necesarios para participar del Valdostage. Marcelo, querido, buenas tardes, y un gusto tenerte con nosotros, con Osvaldo Pérez San Martino. Comorizado por los elogios y sobre todo eso de la juventud, tengo libreta de enrolamiento, ocho millones, con lo cual estamos todavía en condiciones de seguir unos años más batallando por las ideas. muy complejo lo de Colombia. En realidad hace muchos años que la política de partidos venía en declive, venía en crisis, ¿no? De los últimos presidentes de partidos fueron Samper a mediados de la década del 90 por el Partido Liberal y Pastrana al comienzo por el Partido Conservador. Lo que siguió fue una reformulación de la política. El presidente Uribe era de extracción liberal, pero construyó una fuerza dura, conservadora, que gobernó ocho años y fíjense que él fue por un partido hecho ad hoc para esa elección y se religió con otro partido que se llamaba Partido de la U, en realidad era Partido de la Unidad y luego es un partido que apoyó al presidente Santos que estuvo otros ocho años también Santos de extracción liberal, pero no en representación de ese partido. De modo que en Colombia lo que hay es malestar. Ese malestar que comenzó en el 19 en muchos lugares de nuestra Sudamérica, Chile, Ecuador, Perú y Colombia es un malestar que se tradujo en el siguiente turno electoral y se tradujo con un desempeño del candidato de la izquierda que era impensado en Colombia que ganó pero no ganó es decir, ganó pero no llega al número que hace falta para ser consagrado presidente y apareció en poco tiempo un emergente un ex Alcaramanga una gran ciudad del interior del país un ingeniero con una presentación antipolítica la expresión populista es una expresión que últimamente es más un adjetivo que un sustantivo no se sabe que es es un candidato anticorrupción pero tiene un proceso por corrupción que se va a resolver prontamente este es un bastante extravagante en sus declaraciones y ahí está en condiciones de ganar la segunda vuelta el 19 de junio falta muy poco son tres semanas de diferencia de modo que en un santiamén vamos a despejar esta incógnita ocurrió y el otro candidato Marcelo el que es un ex guerrillero también podemos ex guerrillero en Colombia ah claro no es muy no es muy sí no no ex guerrillero no quiere decir eso es un candidato de izquierda gobernó Bogotá fue alcalde le fue mal este un gran senador de verba encendida un gran orador de actos este dio muchas señales de moderación en el último tramo de la campaña tiene una postura muy extrema exclusivamente en materia de la producción de hidrocarburos que son prácticamente la mitad de las exportaciones de Colombia es muy adverso a la producción de hidrocarburos no solo por el ambiente sino por esa cultura de defender el agua con lo cual está en contra de cierto tipo de 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 explotación digamos de aquellos aspectos de la explotación de los hidrocarburos que requieren el uso intensivo de agua ¿no? como este en lo demás dio señales de que no va a ser expiación de que no va a reformar la constitución le propuso el ministerio de economía un gran economista ex secretario general de la cepal en un tuit de la semana pasada pocas horas antes de la elección está tratando de dar señales de moderación pero pero pareciera que no alcanza ¿no? dice una cita el voto de la política institucional que representaba el exalcalde de medicina Federico Gutiérrez es un voto incompatible con Petro de ahí no tiene votos para ganar y los que votaron por el ingeniero Hernández no tienen ningún motivo para no volver a votar por él ¿no? hubo un tercer candidato el hombre que representaba la moción se llama Sergio Fajardo que sacó pocos votos algunos de allí podrán acompañar a Petro otros no es una situación típica de balotaje entre dos candidatos que no pertenecen a la política tradicional Fajardo ¿qué orientación tiene? ¿perdón? Fajardo ¿qué orientación política tiene? Fajardo es un exalcalde es un profesor de matemáticas es un moderado también todos cultivan la cuerda del anti digamos del enfrentamiento a los partidos de la política tradicional Fajardo fue también gobernador de Antioquia igual que Uribe alcalde igual que Federico Gutiérrez es un hombre importante rodeado por digamos en Colombia se dice que es la centro-izquierda yo diría que es un candidato de centro un candidato de moderación pero él conserva la línea antipartidos políticos digamos él no se dejó apoyar ni abrazar por ninguno de los partidos tradicionales y el congreso como quedaría eh quedaría el congreso está elegido el congreso se elige antes ninguno de los dos tiene congreso ni Petro ni Hernández el congreso se elige en otra fecha en el congreso sí juegan un gran papel los partidos clásicos en el congreso este formato político estos presidentes en los términos argentinos ninguno de los dos tendría mayoría ni en el senado ni en la cámara sería algo como en chile qué similitud es entre sería sí lo que pasa es que en chile hubo las expresiones independientes sería como en chile pero al revés porque en chile el congreso se caracterizó esta vez y especialmente la constituyente por agrupaciones independientes por conglomerados este novedosos en la política allá no allá en el congreso hay una bancada muy grande del partido conservador del partido liberal del partido de la U de cambio radical en fin de todos los partidos que gobernaron Colombia estos años una pequeña fíjense fíjense ustedes que Petro fue senador por el estatuto de la oposición indica porque él fue al balotaje en 2018 contra el presidente Duque el actual presidente y lo perdió y Petro es senador porque le toca una banca en el senado a un candidato presidencial que fue al balotaje porque el estatuto de la oposición como así se llama que es un sistema es una constitución moderna una constitución del 91 muy ambiciosa en términos de representación y participación popular y esa constitución determina en fin cuestiones muy originales por ejemplo los magistrados la justicia no es vitalicia la justicia no es mientras dure su buena conducta la justicia tiene plazo es decir se cumple el mandato y a su casa y se elige otro juez otra corte hay corte constitucional además de la corte suprema es una constitución bien bien compleja hablaste de malestar de la gente hablaste de crisis de los partidos políticos ¿no ves y te referiste a algunos países y no sé si por ser cuidadoso por no querer entrar en el tema local no mencionaste la Argentina ¿no ves una cinta? no porque efectivamente yo creo Jorge que en Argentina esa ola de rebelión del 2019 en la prepandemia no se produjo porque había una elección muy competitiva entre dos grandes conglomerados políticos los dos grandes conglomerados políticos que satisfacen expectativas diferentes diría yo en algunas medidas casi contrapuestas de modelo de país disuaden el malestar porque entregan esperanza expectativa había expectativa en los opositores a nuestro gobierno y expectativa en los partidarios de nuestro gobierno que en el 2019 va a haber un acontecimiento político que podía definir un rumbo del país en fin por eso creo que esta idea del formato de ambas coaliciones compitiendo entre sí incluyendo todas las las cuestiones que hay dentro de cada una de ellas dentro de cada una de ellas es muy positivo en la Argentina mucho mejor que la atomización política ¿no? sí ha sido como un colchón que ha frenado todas estas revueltas que vemos incluso más gana un candidato como Gabriel Boric en Chile que si bien es un candidato que uno lo puede señalar como alguien de izquierda cuando uno ve algunos de los actos de gobierno que ha tenido revelan una racionalidad y le parece que la gente no acepta la racionalidad digo en la toma de algunas medidas económicas racionalidad cuando tiene que enfrentar el tema de de Gualmapo en el sur que no trepidan que si tiene que mandar para restablecer el orden del quebrajado fuerzas de seguridad o fuerzas armadas lo hace y sin embargo todos buscan todos buscan todos buscan gobernabilidad claro pero son países que están relativamente ordenados ¿qué problema hay? en 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 Chile en en Perú gobierna un presidente que dice que es marxista pero el Banco Central no se toca claro en Uruguay gobernó por muchos periodos el Frente Amplio y fue un ejemplo de austeridad y de disciplina fiscal en Chile gobernó a la izquierda muchos años gobernó con Vallele gobernó con Ricardo Lagos gobernó en la en la primera coalición antes del triunfo de Piñera y la administración financiera fue de una ortodoxia y de un cuidado absolutamente extraordinario ¿no? bueno después vienen los problemas es decir este tanta ortodoxia y tanto cuidado resulta que las perdón tanta ortodoxia y tanto cuidado y resulta que no alcanzan los los ingresos y no alcanzan las pensiones y el precio del transporte es enorme y un porcentaje muy alto del sueldo se va a emprender la luz en la casa y calefaccionar en fin las cosas lógicas que pasan en los países siguiendo el principio rector de la economía en Uruguay por ejemplo el 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 pago de los servicios públicos es una aventura para cada familia seguro siguiendo con este tema pero mientras acá vivimos un jubileo claro un jubileo un jubileo irresponsable pero cuando dura cuando termina en qué proporción debe terminar es algo que la Argentina debe resolver lo más pronto posible porque así no se puede seguir no hay números que cierren no hay reputación de un gobierno que permita que vengan inversiones a la Argentina inversiones genuinas si los números no cierran el otro día me llamó la atención hay una encuesta no sé si se puede decir pienso que sí de Subán Córdoba dice que la gente esta semana creo que tiene fecha este 22 de junio la encuesta de estos días y este 20 de mayo perdón y entonces la gente dice que quiere reducir el gasto 70% pero 70% no quiere que reduzcan las tarifas que aumenten las tarifas y otro 70% no quiere que se reduzcan las jubilaciones entonces es una cosa muy rara ¿no? es un país que tiene una convicción bueno y un 70% quiere que dispuyan los impuestos no suben las tarifas y no se reducen las jubilaciones no se reducirá el gasto algo hay que resolver ahí y para eso hacen falta los liderazgos para eso hacen falta los programas los planes de gobierno el crecimiento de la economía la seriedad en la administración esa es esa es la esa es la verdad las disfuncionalidades al final saltan por algún lado y explotan y se pagan vamos a una pausa y después te dejo una pregunta picando ¿cómo ves estos fenómenos que están apareciendo estos fenómenos que han surgido ahora sobre todo en América con caso Bolsonaro ahora caso Hernández tenemos algunos ejemplos acá en Argentina caso Milley que parecería que para entrar en el sistema se presentan como antisistema pero después evidentemente no quieren destruir algo que saben que es imposible que suceda porque tienen que caer si no en la anarquía y justamente ese fenómeno lo conversamos después de la pausa que tenemos que ir al noticiero Marcelo gracias pausa noticiero desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de buenos aires cuando te quieran hacer creer que esta argentina no avanza más con tales que estamos construyendo una nueva autopista que conecta 12 municipios bonaerenses y permite ir de merlo a la plata en 30 minutos una deuda de hace 25 años no nos van a desanimar este país y su gente pueden lograr lo que se propongan argentina presidencia informate en ecomedios punto com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 y seguimos con marcelo stubrin había quedado la pregunta que como veía estos fenómenos que han surgido últimamente el caso mil si bueno el malestar provoca reacciones de todo tipo no el malestar es un malestar con las condiciones de vida se ve el futuro peor que el pasado se ven las circunstancias de manera extrema y yo creo que en algunos casos donde no hay política sólida como en Colombia llega un candidato que puede ser presidente que dice que su plan de ajuste es este vender el avión presidencial cerrar embajadas eliminar los 17 con la manga Bogotá y pocas cosas más es decir un candidato sin programa a eso se lo llama populismo a mí no me gusta usar los sustantivos como adjetivos despectivos no sé si es populista o qué es pero es un hombre que expresa esa idea que no quiere que la gente quiere una cosa diferente un cambio y algunos de estos toman exageraciones y algunas ideologías extremas se embosan en estos modelos renovadores así ocurrió muchas veces en la historia de la humanidad a veces son pasajeras y a veces no pero eso no depende de ellos sino que depende de los otros competidores de la vida política de la calidad de los partidos de la calidad de la capacidad de formular por eso Juntos por el Cambio está tan desafiado el gobierno ya sabemos es un cachivache es un desastre no solo porque están peleados entre ellos sino porque no van a ninguna parte y la oposición tiene el problema de que tienen que definir cuál es el callejón en el que va a gobernar y qué le va a proponer a la Argentina el callejón del 2015 parecía claro este el actual es un poco más complejo nosotros no vamos a conseguir los votos del 2015 necesitamos otros votos otra presentación una presentación más cuidada más formalizada más programática más seria que sea producto de discusión y tenemos poco tiempo tenemos ya menos de un año en junio del año próximo se estarían inscribiendo las alianzas nosotros queremos que se conserve la fuerza que fue capaz de ganar en el 2015 y en el 2021 queremos que esa fuerza esté presente en el proyecto electoral creo que tiene que ver con el futuro de la Argentina creo que allá hay calidad honorabilidad esencia fuerza política en todo el país creo que el interior le va a pedir a los dirigentes de la capital que sean capaces de resolver estos estos en fin este desorden de superficie que aparece y creo que resolviendo las cuestiones programáticas hay que ir a esta a esta contienda electoral del 2023 ¿no? el gobierno no las tiene todas consigo no solo por su desorden interno que sería lo de menos sino porque el rumbo que proponen no existe en ninguna parte no es sustentable la demagogia sin plata no sirve no se puede hacer y dentro de la coalición en particular ¿cómo ves actualmente a la unión cívica radical? bueno la veo muy bien con muchos candidatos con mucha dinámica pero sobre todo con una gran potencia en en los principales distritos del país yo miro Mendoza Córdoba Santa Fe Entre Ríos Buenos Aires eh provincias clásicas donde el radicalismo tiene vigencia como Jujuy Corrientes etcétera y veo un partido que está vivo que está anhelando realizar los aportes que les corresponden a nuevas generaciones de líderes con mucha gente que se ha incorporado y que tiene cosas serias para decir veo también una gran eh voluntad de asociarse con las otras fuerzas mira el otro día estuve en Santa Fe asumía el presidente del comité de la provincia le dijo treinta y cinco minutos del discurso a hablar bien de los otros radicales y de todos los asociados políticos incluidos el PRO que estaba sentado en la en la platea y de los realistas eh y y y del ex gobernador Bonfatti que estaba también sentado en la platea es decir encuentro que el interior le va a reclamar al liderazgo nacional del PRO del radicalismo y de la coalición cívica que organicen las cosas para presentarse compitiendo como se hizo en muchas provincias a través de la PASO o poniéndose de acuerdo pero es indispensable que esto ocurra y creo que si esto ocurra ocurre hay un triunfo pero no un triunfo que restaure el 2015 un triunfo que plantea otras circunstancias otra estrategia otra situación porque el país es el mismo porque nadie se baña dos veces en el mismo río porque la idea un poco ingenua pero la idea de que la reputación de un gobierno que podía hacer cosas bien y ser decente alcanzaba es una idea es una quimera no es así hace falta mostrar los números hace falta mostrar las cifras hace falta encontrar financiamiento para los programas públicos y hace falta darle a la a la Argentina la posibilidad de producir la posibilidad de exportar tenemos una oportunidad extraordinaria esto esto del gasoducto que no tenemos para aprovechar el gas es una barbaridad parece parece un un chiste de mal gusto en un mundo que reclama el gasoducto en un mundo que reclama entre ellos que no lo hicieron y nuestro gobierno lo había licitado y anularon la licitación son unos salvajes hacen todo tarda y mal en un mundo que reclama gas a los gritos ¿no? con la guerra y alimentos y alimentos y productos industrializados de los alimentos exactamente estamos en una en una época no tenemos vencimientos importantes de deuda hasta el 2024 hasta el 2025 no sé yo no no puedo entender la la torpeza la obsecación la miupía de este gobierno bueno es claro que la única preocupación que tienen es atacar permanentemente a la justicia a los medios de comunicación a la oposición ahora la preocupación es ensanchar la corte a 25 miembros recién lo comentábamos con Osvaldo una corte con sentido federal cuando esto no existe porque la corte no tiene representación ni del pueblo de las provincias ni de las provincias y están insistiendo con eso ese es el canto mamarrachos los compromisos que tienen entre ellos eso es pura porquería pero el problema es como juntos por el cambio logras formular un programa creíble y hay economistas extraordinarios y están todos de acuerdo entre sí y se sabe lo que hay que hacer sin cosas extremas pero hay hay que cambiar las tendencias tenemos un problema con las tarifas si tenemos están atrasadas están atrasadas ¿en cuánto tiempo queremos resolver? ¿cuatro años? hay que subir las 20% por encima de la inflación cada año ¿quieren? hay que subir las 25% por encima de la inflación cada año ¿quieren hacerlo en cinco años? hay que subir las 200% cada año pero no hay otra manera que dar estas señales de sensatez y de que el mundo no nos va a exigir que resolvamos los problemas de la Argentina de inmediato nadie le va a reducir el salario el salario a los jubilados nadie está en condiciones de hacer eso pero tiene que haber una tendencia el empleo público tiene que disminuir el empleo privado tiene que crecer ¿para qué crees que el empleo privado hacen falta condiciones? no puede ser hay convenios colectivos vigentes que son de la década del 70 cuando más de la mitad de los empleos actuales no existían no solo en la laboral sino que no existían ni los medios técnicos ni las industrias ni las actividades digamos estamos en un en un país que que de de seguir por este camino estará condenado a un atraso eh insustentable ¿no? y siempre el regreso de consignas que uno pensaba ya sepultada este énfasis en la soberanía como una muletilla y le la uso pero esa es la mejor manera esa es la mejor manera de evitar tener soberanía claro claro porque los países para tener para tener tienen que los países tienen que cumplir con 4D dice el profesor Tocatleano derecho y respeto a su marco institucional divisas defensa y diplomacia y Argentina en estas 4 materias lo que está haciendo es papelón o sea que si queremos soberanía sin un orden jurídico respetado sin una economía que nos garantice divisas sin una política de defensa nacional y con esta diplomacia ridícula que un día hemos que otro día no vamos que hacemos una cumbre que no hacemos una cumbre que apoyamos a Venezuela que no apoyamos esta 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 política infantil lo único que vamos a hacer es perder soberanía la verdad Marcelo te llamamos por el tema de Colombia pero nos quedamos bastante impresionados los dos porque decís cosas con un sentido común y con una claridad que nos gustaría escucharlas más seguido que por otra parte está traduciendo el pensamiento nuestro no podemos replicarle lo más mínimo de lo que dijo pero te quiero hacer despedirme con esto estás alejado de la política activa en absoluto no estoy alejado lo que ocurre lo que ocurre es que no compito no creo que este sea un momento para que yo compita por una banca o por estas cosas al contrario trabajo milito como siempre como lo hago desde los 15 años o sea que sigo dando opiniones pero no creo que la política consista exclusivamente en presentar candidaturas y en competir de manera agonal tampoco yo también es verdad que yo nunca tuve ese estilo ¿no? más bien mi estilo fue de formar parte de un equipo a veces el equipo medio que se disuelve y entonces uno sigue sigue actuando donde le parece que puede aportar pero es bueno escucharte más seguido en los medios así que de que acá vas a tener dos simpatizantes que te vamos a llamar seguido porque la verdad que da gusto conversar contigo un saludo a toda la familia gracias les mando un abrazo grande gracias un abrazo gigante hasta luego y vamos ahora con el diputado nacional Hugo Romero que todavía no está en línea porque estamos tendiendo redes y vamos a hablar con él de la situación económica del país que algo anticipaba Marcelo él no lo quiere llamar no quería llamar populismo quizás porque la palabra se presta a diversas acepciones yo creo yo creo en cambio a mí me gusta usar la palabra populismo porque creo que tiene un sentido más o menos preciso a mí me gusta pensar en voz alta y qué diferencia vos encontrarías con la palabra populismo que en realidad fue acuñada en los últimos años con la palabra demagogia no es la forma es lo que antes llamamos demagogia en definitiva es como hemos dicho muchas veces sacrificar el futuro en el altar del presente es decir tomar medidas que suenan bien que son simpáticas pero que no son sustentables y que traen problemas a futuro por ejemplo una medida populista por antonomasia es tener las tarifas congeladas en una economía inflacional con lo cual son cada vez menores en términos reales eso claro nos provoca una sensación de bienestar a los que consumimos gas electricidad pero a la larga es desastroso termina no hay inversiones se requiere mucha divisa para importar la energía que nosotros no producimos esto genera la necesidad de que el tesoro aporte dinero el banco central tiene que imprimir dinero de más porque no tiene donde sacarlo esto genera inflación estamos en una inflación altísima es decir esto son las consecuencias de las medidas populistas entonces yo creo que si existe el populismo es lo que podría llamarse demagogia también es otros algunos politólogos lo vinculan al bonapartismo también cuando es en su faz autoritaria que en el extremo es el fascismo en fin hay distintas modalidades pero me parece cuando decimos populismo todos más o menos entendemos de qué se trata y puede ser de izquierda o de derecha por ejemplo sin duda ya que lo mencionamos sin duda algunas cosas que propone mi ley van en contra de lo que hace el gobierno y en ese sentido la idea de que debe reducirse el gasto público debe reducirse la presión tributaria todo eso son ideas que no son originales de él pero que si él las enarbola son correctas ahora él lo plantea de una forma tal que parece que si él lo designan presidente inmediatamente se va a solucionar todo y sabemos que esto no es así existe el congreso pareciera que ignora que existe el congreso y forma parte del mismo forma parte del mismo pero digamos en su discurso es de un simplismo absoluto y eso también es populismo porque si no se dice cómo se va a llegar a una determinada meta se está vendiendo un buzón se están vendiendo ilusiones que luego no se concrean humo y la verdad que yo coincido en muchas cosas se ha hablado con él hemos tomado un café pero yo la verdad te digo coinciden muchísimas cosas con él pero lo que pasa es que cuando dice vamos a terminar con el Banco Central entonces vamos a tener una anarquía monetaria Pedro Castillo este muchacho que muy limitado intelectualmente que lo hemos escuchado al presidente de Perú una persona la verdad de una achatura pero que una ignorancia supina de todo yo creo que ni debe conocer la historia del Perú pese a que es maestro pero sin embargo lo dijo Marcelo el Banco Central se mantiene incólumne y han pasado los Alan García los Fujimori han pasado todos y el Banco Central se mantiene incólumne porque los tipos saben que no son como los retardados que tenemos acá en la Argentina que saben que la autoridad monetaria lo más importante que puede tener un país no es el tachín de estar hablando de la soberanía monetaria porque en los billetes ponemos a San Martín y no a una ballena sino que lo importante es tener una moneda fuerte una moneda que en cualquier parte del mundo valga y que uno cuando sale del país no tenga ven las pizarras de todos los aeropuertos y de todas las casas de cambio del mundo cualquier moneda australiana neozelandesa monedas africanas y la Argentina no figura porque saben que es papel pintado porque uno podría plantearse en el plano teórico la inexistencia del Banco Central de hecho no existió siempre el Banco Central en la Argentina existe desde la década del 30 ahora la mayoría de los países desarrollados la gran mayoría y que no tienen inflación tienen Banco Central es decir no podemos decir que el Banco Central sea per se la causa de la inflación es el mal uso del Banco Central los demás países inclusive los países latinoamericanos y países que hasta hace poco nosotros miramos desde arriba tienen estabilidad económica tienen estabilidad de precios Perú Bolivia Uruguay y tienen bancos centrales entonces ese no es aparentemente el problema es los desequilibrios macroeconómicos que tenemos que no son tampoco fáciles de solucionar porque lo decía Marcelo recién por ejemplo en materia tarifaria es lógico que hay que aumentar las tarifas no lo puede hacer claro de un día para el otro no lo puede hacer entonces hay que hacerlo gradualmente anunciando como decía él por ejemplo que se va a aumentar 20 o 25% más allá de la inflación cada año entonces los presupuestos familiares se van lentamente acomodando esa nueva situación porque energía es cara en todo el mundo y antes la pagamos a su valor real y ahora nos han dado el dulce de que parece que es un derecho humano no pagar la energía si, si, si parecería que fuera así yo me acuerdo y lástima porque Marcelo también lo recordará porque incluso esto lo abrí con Macri que Macri evidentemente provenía de una familia de clase cuando era chico y de siempre que era una familia de clase media alta yo de una familia de clase media vos sos más joven pero te recordarás que nuestras madres andaban atrás a pagar la luz a pagar la luz que sos socio del hachado de la ítalo del que fuera me decía el que vivía en Tandil Macri recordaba lo mismo que yo lo del porrón de ginebra o la bolsa de dormir o dormir con medias del frío que hacía ¿por qué? primero porque no había estufa de tiro balanceado y se apagaba segundo porque el kerosene que las estufas se califican con kerosene o el gas de las casas que tenían calefacción central era caro y a determinada hora se apagaba porque esto no era un bien bueno acá parecería que tienen todo el derecho todo el mundo tiene el derecho humano por eso la luz y el gas yo me acuerdo hoy estaba viendo en un flash en televisión que se estaban quejando que en el colegio los chicos no tenían calefacción yo no sé tu época pero yo te cuento la mía no hay tanta diferencia tampoco en Buenos Aires y yo te puedo asegurar en invierno era una heladera estábamos con sobre todo las 6 horas de clase o las de 1 y media 5 y media las 4 las 5 horas de clase estaban esos radiadores pero no funcionaban muy bien no funcionaban muy bien esos radiadores estábamos abrigados con bufanda hasta con guantes cuando teníamos que no sacábamos y nadie se quejaba porque íbamos no a un lugar de confort íbamos a aprender a ser alguien el día de mañana y me acuerdo que un amigo un 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 compañero que después terminó siendo cura pero que era un tipo muy gracioso y muy disruptivo en todas sus acciones después dejó el seminario volvió y venía porque era muy disruptivo hasta se peleaba se peleó en el seminario me acuerdo apareció un día y dijo bueno yo así no puedo estar vino con el termo y con el mate año 60 y pico nacional buenos aires juan santos balmaye el vice director de la nación que era nuestro profesor de literatura francesa vio ese cen y yo dije ahora acá se arma y entendió perfectamente que no había ninguna falta de respeto entonces nos decía que nosotros trajéramos y traíamos algunos el termo y nos calentábamos y jamás escuché ni viejo ni vieja que fuera al colegio a protestar al rector que en ese momento era Florentino Sanguinetti Padre Horacio Sanguinetti dirán porque si van a protestar y decían saquenlo del colegio y que no venga pero acá es una cosa ahora eso sí hoy creo que fue en donde está Mayra Mendoza en Quilmes es Mayra Mendoza ¿no? sí bueno en Quilmes parece que los padres fueron a pedir que haya calefacción pero que si no hay calefacción quieren ir igual que los hijos vayan al colegio a aprender y estudiar por supuesto que aparece el señor Varadel que quiere una sociedad de alfabetos y aparecen los inestratos claro porque este discurso de los derechos mirá casualmente hoy trascendió un discurso que dio el vicepresidente de la corte Carlos Rosencrantz en Chile es similar al que había dado yo lo escuché la semana pasada o la anterior en la Universidad de San Andrés en un seminario que se hizo y una de las frases de él era refutar esa idea de que cada necesidad implica un derecho donde hay una necesidad hay un derecho bueno ojalá fuera así eso es ignorar que los recursos son limitados no son infinitos y entonces hay que ver cómo los priorizamos es una idea simpática pero demagógica para usar la palabra que vos empleabas hace un rato y entonces por supuesto salieron a pegarle como si fuera un monstruo alguien dijo que cuando usted era diputado alguien decía que frente a cada protesta cada protesta era un renglón en el presupuesto nacional o sea se paliaba de esa manera y por eso en muchas cosas no fuimos cambiemos sino que fuimos sigamos y bueno parece que tenemos que uno aumenta la pausa permanentemente una pausa no nos dejan elaborar elaborar ideas no dejan relatar el fútbol nada no dejan relatar el fútbol queremos ahora estamos teniendo una elevada charla acerca de los recursos finitos tengo una buenísima para hablar sobre la factura de la injusticia me lo compré en España pero recién salió y tiene un éxito brutal y no nos dejan y no nos dejan explayarnos queremos un espacio de meditación de reflexión profunda de reflexión profunda y no nos dejan y no nos dejan ya seguía ya se enseña con el penado 14 con el penado 14 la manito vamos a una pausa y después ya tenemos la entrevista con el diputado Hugo Romero pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fix vamos a cuidarte en un fix venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y seguimos en entre ustedes y nosotros ahora con un gran amigo un gran diputado dirigente cordobés y un gran economista que con el cual tuve el honor de compartir dos años la bancada de Juntos por el Cambio y que viene a ser era juntamente con Luis Pastor y hoy ya prácticamente él está enarbolando todas las propuestas de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio en materia económica y justamente recién me refiero al diputado nacional Hugo Romero diputado nacional por la Unión Cívica Radical por el Distrito de Córdoba buenas tardes Hugo espero te encuentres muy bien ayer tuvimos un chateo telefónico por error ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Hugo? Doctor muchas gracias tratame de Jorge no de doctor bueno Jorge la verdad que para mí ha sido un gusto yo un gusto compartir la amistad con vos y tener estas consideraciones de los cuales cuando entré en la pandemia vos has sido un poco el profesor de todos nosotros que ingresamos para tener una reiniciarnos en esta tarea parlamentaria veníamos de una tarea ejecutiva ingresar a la tarea parlamentaria y con pandemia necesitamos de gente de experiencia como ustedes concretamente como vos para poder llevar a cabo la tarea legislativa que los argentinos nos han encomendado así que para mí un gusto disculpa lo digo al aire salí de un programa de televisión muy tarde a las 23 y 30 y te tengo agendado como Jorge pero también lo tengo Jorge Risotti un diputado de Jujuy le preguntaba ¿estás durmiendo? a ver si me acompañaba que vayamos a comer Jorgito Risotti vos sabés que yo lo escuché lo vi tarde el mensaje dormís pero te iba a contestar no estoy despierto pero ya era como a la una de la mañana lo vi tarde si no te acompañaba a comer no tiene ningún problema Jorge sigue siendo diputado ahora claro si 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 hoy ayer asumieron la comisión de transporte una linda comisión para hacer un trabajo importante hoy en una situación del país donde el sistema de transporte del interior está colapsado estamos con muchas dificultades hay una gran inequidad entre la distribución del AMBA y el resto del interior y bueno presenté un proyecto con respecto a esto para encontrar una solución momentánea y luego pensar en un proyecto definitivo de una distribución equitativa gracias por las palabras tuyas de lo de profesor no es para tanto recién estábamos hablando me acompaña como siempre mi socio que es Osvaldo Pérez Amartino radical y profesor de hecho constitucional de distintas universidades con el que venimos haciendo el programa hace 12 años y recién teníamos una charla con Marcelito Stubrin que en realidad empezó siendo una charla que se vinculaba con Colombia y iba a ser mucho más corta por supuesto que nos puso como condición Marcelo que fuera después de terminar el partido de Argentina él no sabía que nosotros hacemos trampa porque nosotros estábamos viendo por televisión pero bueno y la verdad que fue una charla muy muy interesante y uno de los temas que abordamos era la escasez de sentido común que reina en nuestra dirigencia en nuestra dirigencia frente de todos en nuestros gobernantes que bueno tienen solo una meta que es la impunidad de Cristina y todos sus secuaces y que no que no no hay un plan definido ahora estamos con el tema de las tarifas y él hablaba con una sensatez y con un sentido común ¿no es cierto? Osvaldo que ese le digo mira Marcelo la verdad que estás expresando nuestro pensamiento con palabras mucho más sencillas de las que podríamos elaborar nosotros y uno se pregunta y estaba muy 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 entusiasmado y con mucha confianza en que la agenda que tenemos que tener para el 2023 si queremos ser gobierno tiene que ser un programa que no sea simplemente el hecho de acceder al poder para derrotar a otras fuerzas políticas sino un programa que ponga un giro copernicano aquella famosa frase de Raúl de Raúl Alfonsín ponerle una bisagra a la historia y en ese sentido me parece que es fundamental y hoy todos los dirigentes tanto de las distintas fundaciones Salem de la fundación Pensar y la fundación Aaren están preocupados por el tema económico y en esto nos gustaría ver tu visión respecto del tema tarifario bueno el tema transporte ya adelantaste algo y del tema también del tema vinculado con el acuerdo con el fondo y con este desplante que ahora queremos hacerle justamente cuando tenemos no estamos cumpliendo con las metas del fondo a Estados Unidos que es el socio principal del fondo te escuchamos en primer lugar hay doble preocupación en el oficialismo seguiendo más o menos tu comentario hay dos preocupaciones que tenemos con el oficialismo primero un oficialismo que está gobernando el país sin un problema económico es parte contra parte con una decisión muy clara pensando en la elección y no pensando en una administración responsable de los recursos públicos por eso el déficit que tenemos enamorado de este impuesto oculto pero que afecta a todos los argentinos que es la inflación porque cuando uno gasta más de lo que ingresa como está haciendo el Estado pues endeudamiento o inflación es emisión monetaria emisión monetaria es creación de la inflación pero aparte de esta situación donde ahora la pelea es que no se quieren hacer cargo un sector del gobierno de este resultado de ese plan económico o ese sistema más que un plan económico que empezaron a establecer a partir de diciembre de 2019 cuando asumieron hoy están tratando de eludir responsabilidades me parece que de eso se trata con una visión de despegarse a ver que esto no es el plan que yo caería o el programa que yo caería la culpa es del presidente pero aparte de esto genera mucho más inseguridad y mucho mucho más falta de previsibilidad que es fundamental para para encontrar una luz de una salida económica de la Argentina y claramente cada medida que tome este gobierno pensando en esa división pensando en los intereses que no están en cuenta los intereses de los argentinos sino intereses sectoriales dentro del mismo gobierno claramente cuando uno trata de tener una visión como se imagina 2023 y qué hacer con una actitud responsable comparto con lo que decía la próxima gestión tiene que tener muy claros los objetivos pensando en un programa de gobierno económico que primero fortalezca las instituciones que es el primer problema que vamos a tener que ver qué grado de deterioro vamos a llegar al 2023 este es un tema fundamental Argentina tiene una debilidad institucional producto de esta visión que tiene el gobierno digo institucional con respecto a la justicia digo con institucional con respecto a las previsiones económicas para la inversión en el futuro digo de institucional una debilidad y una contradicción permanente en la visión de la relación argentina con el mundo pensando que Argentina tiene como cualquier país necesita generar valor agregado incorporar dólares a través de reservar el banco central vía exportación y claramente en vez de ir ganando mercado con estas situaciones de medidas populistas lo que hacen es limitar las posibilidades de exportación perder los cupos mercados que tiene la Argentina perder competitividad porque también hay que decirlo este modelo de gobierno ha incrementado la presión fiscal y por otro lado ha tomado la política monetaria en cuanto al tipo de cambio como base para contener la inflación en función de la gran evasión que hace entonces hemos perdido competitividad en el tipo de cambio y a su vez lo que producimos cada vez es más caro por el alto costo fiscal que tenemos en este combo en este combo es donde estamos viviendo los argentinos pero insisto la división del gobierno la falta de un programa la continuidad de una política que después no tengo los números pero deben ser a ver ayudame deben ser 30 meses 6 meses ya estamos en mayo diciembre 6 meses estamos 30 meses de gobierno exactamente los resultados de este programa de gobierno está a la vista y no están dispuestos a cambiar estos están pensando ya en las elecciones del año que viene digo el problema de la Argentina es cómo va a estar la Argentina en el 2023 y a partir de ahí tenemos que trabajar en un programa que esté orientado primero insisto a fortalecer las instituciones un país que no tiene seguridad jurídica un país que no tiene independencia de los poderes un país que no tiene una visión clara en su política monetaria con un banco central que realmente sea independiente un país que trate de lograr el equilibrio fiscal en un periodo programado porque tampoco más que no se va a poder hacer pero que genere certeza sobre todo con una propuesta de una reforma tributaria orientada a la inversión y con eso generar trabajo y darle valor agregado a nuestra producción para que a través de la exportación genere las divisas necesarias un país que tiene que fortalecer la educación y la ciencia y la tecnología para sustituir las importaciones que hoy son indispensables y que están condicionando un posible crecimiento por el problema de la balanza comercial que tenemos es mucho lo que hay que pensar hay que trabajar de una manera responsable pensando en un proyecto a largo plazo generando los consensos de aquel argentino o aquellos partidos políticos que no comparten esta visión y que no forman nuestro proyecto junto por el cambio pero que hay que incluirlos para tener una base de consenso mucho más amplio porque los cambios estructurales que necesita la argentina son mucho más profundos de lo que inclusive hoy no estamos imaginando insisto porque no sabemos cómo terminamos en el 2023 hay muchas críticas que se están haciendo a juntos por el cambio yo creo que la mayoría son injustas por cierto run run digamos superficial porque aparecen algunas precandidaturas o porque hay unos chispazos verbales entre unos y otros yo creo sin embargo que en el terreno de los hechos ha demostrado que es una coalición que se ha mantenido y ha votado en la coalición parlamentaria sobre todo ha sido un dique de contención al autoritarismo del kirchnerismo ha votado unida puede haber habido algunos casos aislados pero no me parece a mí yo quería saber su opinión y cómo ve que va a desarrollarse esta competencia interna con vistas al 2023 primero comparto la visión hay una tarea parlamentaria que es la que la gente nos ha permitido a través del voto tener representación tanto en diputados como senadores y a partir de ahí fundamentalmente en diputados con el trabajo que se hizo a partir del año 2019 y donde Jorge fue parte también de esto logramos poner ya en ese momento era un poco más difícil porque si bien hoy no tenemos la mayoría pero teníamos números mucho más ajustados del que tenemos hoy logramos poner frenos a un avance de este gobierno en temas como por ejemplo el tema de la justicia entre otras cosas y siempre dejando claro nuestra visión que desde el primer día que este programa de gobierno que tiene este partido este frente de todos está partido digo es un programa que no iba a tener buenos resultados que claramente desde el primer día antes de la pandemia ya tenían una visión de incrementar el costo fiscal incrementar impuestos para que la gente lo entienda incrementar impuestos o crear impuestos nuevos inclusive en pleno proceso de pandemia una pandemia muy mal administrada que puso una dicotomía entre la salud y educación entre salud y economía y hoy estamos pagando los resultados tal cual porque se enamoraron de la encuesta que tenían en ese momento pero digo a pesar de esa situación paralizado el país se siguieron aumentando impuestos se siguieron con esta visión de sacarle plata a los sectores productivos y la verdad es que llegamos a la situación que estamos justamente por esto los sectores productivos no invierten no hay seguridad jurídica y también por el alto costo competitivo que tenemos en la Argentina el alto costo fiscal y también ni hablemos del tema de las regulaciones laborales que hace falta trabajar en una reforma laboral pero una reforma laboral basada en la modernización laboral no quitando derechos y pensando que es necesario tener una visión distinta de lo que es el trabajo hace 50 años que fueron los convenios colectivos de trabajo y que en su momento fue una modernización y hoy ya quiere una nueva regulación pero digo lo dijimos desde el primer día que este resultado no iba a darse ahora bien por eso digo desde el punto de vista institucional nuestra tarea está a la vista le podemos decir a los argentinos que nosotros hemos establecido el control y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día del mandato defendiendo la institucionalidad ese es otro tema también importante tener en cuenta cuando tratamos en el fondo no lo hicimos con un criterio maestrino para voltear el gobierno lo hicimos pensando en el bienestar de los argentinos a pesar que no aprobamos el programa con el fondo porque no lo compartíamos en un programa que seguía contemplando un estado que sigue gastando más y el fondo hizo una vista gorda ese tema le permitió seguir manejando un déficit del 2,5% una emisión monetaria y no dio señales de que a través de un acuerdo con el fondo argentina empezaba a encauzarse en un programa económico mucho más creíble el resultado estamos firmamos con el fondo y cada vez estamos peor esto no da la razón ahora bien en cuanto a las distintas posiciones de los diferentes candidatos dentro de Juntos por el Cambio bueno es propio de un espacio donde está constituido por parte de políticos que tenemos una visión diferente pero un objetivo común gobernar la Argentina de manera responsable institucional con un estado fortalecido y para eso bueno por eso se producen algunas depresiones pero hay un tema que me da tranquilidad y que si bien por ahí la sociedad lo puede ver como una división junto por el cambio me da una tranquilidad primero desde mi partido desde el bloque del radicalismo y de la Unión Cívica Radical Radicalismo en la convención y lo viene desarrollando cada uno de sus dirigentes dice vamos a fortalecer junto por el cambio con un radicalismo mucho más vigoroso con un radicalismo que haga honor a esta historia y a nuestro principio y trabajando con nuestros candidatos recorriendo el territorio transmitiendo la visión del radicalismo y a su vez que no se ve equipos técnicos con la fundación Alén y otros dirigentes trabajando y contribuyendo un programa de gobierno que también quiero decirlo y es bueno decirlo están ensamblados en las distintas fundaciones tanto de pensar como coalición cívica como el radicalismo trabajando que la gente no lo observa pero si se está trabajando de manera responsable con visiones de cada uno de los sectores pero llegando a un punto de encuentro para que cuando llegue la propuesta electoral poder presentar una propuesta electoral que primero nos tiene que convencer a los que estamos dentro del espacio político y a los dirigentes no hay forma de trabajar en un proyecto político si uno no está convencido de lo que se piensa hacer y luego convencer a la sociedad que la oportunidad que le está pidiendo con el voto es una oportunidad que no es un salto al vacío sino un trabajo permanente digo en síntesis desde el punto de vista institucional nadie puede dudar nuestra tarea como oposición dentro del congreso fortaleciendo la institucionalidad poniendo freno a los abusos y deterioro de la justicia y algunos otros proyectos que quieren trabajar y que con la idea de esta visión populista en definitiva va en contra de los argentinos y marcando que este programa de gestión es inconsistente lo hacemos siempre en nuestra función como legislador y por otro lado trabajando de manera responsable para construir una propuesta para el 2023 claro esas críticas yo comparto con Osvaldo que esas críticas a veces que son absolutamente infundadas porque da la sensación que la gente no entiende que una coalición de partidos hay que respetar la unidad y la diversidad que cada uno la enriquece desde sus distintos puntos de vista con un objetivo común que como expresaste vos bien Hugo es la responsabilidad a la hora de gobernar con sentido común y con lógica yo creo que y eso se lo dije en alguna oportunidad también a Mauricio Macri un error que cometimos nosotros que él no lo cometió en la ciudad fue que en la ciudad mostró el estado desastroso que recibía cuando arrancó siendo jefe de gobierno y en la nación por producto de algunos cantos de sirena durán barba etcétera dijo no no hay que tirar malas ondas hay que decirle a la gente plantearle un escenario idílico el escenario idílico llegó a decir que después lo tuvimos que justificar que pobreza cero era una meta y no que era algo pero ya cuando vos tenés que entrar a justificar cuando Macri resolvió el problema de las inundaciones dijo se van a inundar por dos o tres años más porque una obra hídrica con la concepción de ingeniero requiere tres años y aquí hay que decirle recién hablábamos con Marcelo lo mismo a la gente vamos a tener que hacer o lo hacemos con una política de shock o una política gradual es preferible hacerlo con una política gradual pero decirle a la gente en ese terreno nosotros creo que hacer con política de shock pero en ese terreno decirle a la gente bueno miren queremos nosotros resolver el tema del atraso tarifario tenemos que aumentar 20% por año durante 5 años por arriba de la inflación y así lo vamos a resolver ustedes lo quieren hacer a más largo plazo pero tener un plan que hizo lo que el gobierno este no tiene hizo un plan que la gente tiene que saberlo lo que no se escuchan que muchas veces en la riqueza en la discusión no es que todos asentamos asentemos con la cabeza prestemos el asentimiento con la cabeza hipócritamente y con un muñequito señalando que lo que dice el otro está bien y después salgo de ahí y hago lo que quiero sino que me parece que esto es lo que nos tiene que a nosotros enriquecer y que la gente no tenga miedo porque esta coalición ha sido exitosa cuando fue vos lo estás diciendo ahora parlamentariamente electoralmente a lo mejor si hubo errores como colisión de gobierno pero que yo recuerde desde el advenimiento de la democracia hasta ahora todas las coaliciones fracasaron fracasamos nosotros cuando yo formaba parte de la Unión Civica Radical en la alianza fracasó la bueno el fracaso que está teniendo ahora el frente de todos con esta mezcla rara de Musetti y de Nemi que liberales ultraconservadores y que provenían del menemismo se abrazan con gente que proviene de sectores de trotskistas entonces que no tenemos una tradición de coaliciones es más propia quizás de los regímenes parlamentarios pero inevitablemente tenemos que consolidarlas porque no hay otra forma si queremos tener algún éxito en la alternancia política exactamente me parece a mí entonces parece que esto pero vos tiraste dos o tres cosas que me parecen muy muy sensatas esto de que recuperar la confianza mejorar la calidad institucional generar competitividad económica integración al mundo cohesión social y sobre todo una que me parece fundamental que es la ejemplaridad dirigencial hoy Marcelo también puso Stubrin puso el acento en que se trató de un gobierno el nuestro un gobierno que no tuvo tachas en lo que es en materia de corrupción porque a ninguno de nosotros se nos puede acusar de eso prueba al canto que no hemos tenido denuncias de ninguna índole bueno en mi caso no pasé pues sí pasé en la ciudad como en función ejecutiva pero no hemos tenido denuncias y no hemos estado sometidos constantemente a los embates escandalosos del kirchnerismo por eso la gente tiene que tener claro por eso yo machaco tanto este tema con Osvaldo de que somos una coalición que vamos a mantenernos unidos y que es lógico porque la democracia es saber convivir en la discrepancia si no vamos a discrepar entre nosotros y buscar comunes denominadores así no tiene sentido lo que pasa es que la gente siempre está buscando el líder mesiánico aquel que que ordene todo y como decía Raúl Alfonsín no sigan no sigan hombres sino que sigan ideas y eso me parece que hay que ponerlo muy en claro no sé si vos compartís estas decisiones comparto comparto la verdad es que cada uno de los partidos que conformamos junto por el cambio 2015 fue una experiencia importante fue una 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 situación de que se conformó la coalición para dar un corte a un sistema de gobierno populismo que que realmente tenía la Argentina por un camino que no era previsible que no construía futuro que hoy nuevamente estamos en esta situación y de esa de esa experiencia como coalición tenemos que que basarnos para para proponerle a los argentinos una coalición que haya aprendido de sus hallores y sobre todo que pueda reflejar la experiencia de gobierno para tener una visión distinta en lo que viene de la Argentina que aunque no le pare que a algunos pero la situación del país es mucho más complicada que la que que dejaron en el 2015 en el 2015 el gobierno de Punto por el Cambio se encontró con un gran déficit fiscal un gran déficit fiscal una Argentina que no tenía la posibilidad de de acceder al crédito una Argentina peleada con el mundo tal cual lo estamos haciendo ahora es el mismo modelo que se está implementando una Argentina que incrementaba el costo fiscal y que la inflación la escondía bajo la alfombra con un INDEC mentiroso al menos hoy tenemos un INDEC que medianamente refleja la realidad en esa época se llegó hasta distorsionar la información para que los argentinos cuando iban al supermercado encontraban la inflación que luego en el INDEC no se le daban digo pero lamentablemente hoy el déficit fiscal después de todo el esfuerzo que se hizo hizo junto por el cambio llegó a tener un déficit primario del 0,7% acá hemos tenido déficit primario del 6 al 7 y estamos hoy con un déficit primario mucho más del 2,5 eso también les quiero decir no estamos cumpliendo con los compromisos de fondo y la excusa de tener la importación en el caso del gas hoy por el tema de energía por el tema de la guerra y tener que hacer más derogaciones puede tener una cierta influencia en el déficit fiscal pero el déficit fiscal crece porque se mantiene el nivel de subsidio que tenemos en la Argentina no hay ninguna vocación de poder establecer una corrección a esto que ha sido un error de la política energética de este gobierno en cuanto a las tarifas este gobierno estableció un congelamiento de tarifas por una vocación política el congelamiento de tarifas no lo hizo a los sectores más vulnerables sino lo hizo a toda la sociedad y eso derivó hoy a tener un gasto una elevación de subsidio de tres puntos del PBI vamos a terminar en tres puntos tres puntos y medio del PBI al final del 2022 algo imposible de corregir en un año digo son muchas las situaciones que este gobierno nos va a dejar por eso digo hay que aprender de la experiencia que se tuvo en la gestión cada uno de los partidos políticos yo digo que tenemos que ser en función de esa experiencia a dar todos los debates que a veces la gente no le parece bien como decían antes pero hay que dar todos los debates internos dentro del partido y dentro de los partidos que conforman junto por el cambio para sacar la mejor propuesta hay que escucharnos mucho y generar todo un espacio de participación en todo el territorio argentino porque la responsabilidad de gobierno a partir del 2023 es mucho más complicada de la que se asumió en el 2015 muchísimo más complicada y porque aparte de otra realidad no me quiero extender mucho pero es tanto lo que hay que decir con respecto a esto hay una realidad que la dirigencia política está desprestigiada en la sociedad la sociedad cada vez ha perdido confianza en la dirigencia política por lo tanto tiene que ser un programa muy sólido una propuesta electoral muy firme primero para que nos voten y segundo para que acompañen el proceso de reconstrucción de esta Argentina que insisto va a ser peor que la que se va a recibir en el 2015 Muchísimas gracias Hugo la verdad que ha sido unas conversaciones muy ricas la que tuvimos con Marcelo y con Hugo y que apelan al sentido común que es el que está faltando en esta Argentina que desvaría permanentemente yo lo único que digo es que hace pocos días Marcelo Alberto Fernández decía que la inflación era producto de la guerra de Ucrania yo estuve durante este mes de mayo dando algunas charlas y conferencias en algunas universidades españolas y en Roma y créeme lo que ellos están despavoridos de tener un 7% de inflación anual los españoles pero que la guerra no generó ningún tipo de impacto inflacionario sino que la economía funciona a pleno es como si no te enterás de la guerra por los zócalos de la televisión o por los comentarios que se hacen en los diarios y este cachafaz que tenemos de presidente te viene a decir que la inflación es producto de la guerra la inflación es producto del desenfreno como hablamos recién muchísimas gracias Hugo y nos seguimos hablando porque la verdad que es un gusto contarte con nosotros un abrazo grande a ambos gracias y un gusto comunicarme gracias y nosotros ya nos tenemos que despedir hasta el próximo miércoles si Dios quiere chau porque si no empieza el penado 14 a hacer señas y